Este perro crecerá fuerte y sano, recibirá el afecto de mucha gente y completará su entrenamiento para guiar a una persona ciega. Esta es la historia de cómo lo hacemos. La gente piensa que cuando llegamos a la fundación del perro guía es como un supermercado, donde te puedes coger el perro del color que sea, rubio, negro, pastor alemán, y no es así. La aventura comienza aproximadamente dos años antes. Desde el nacimiento y en la fase de lactación tenemos muy en cuenta el ambiente en el que se desarrollan los cachorros. Proporcionamos a la madre un ambiente tranquilo, un cuidado suave, que ella a su vez va a transmitir a los cachorros. E intentamos que esté el mayor tiempo posible con ellos porque le enseña muchas pautas de comportamiento a los cachorros que luego van a revertir en su trabajo como perros guía. La atención veterinaria en la escuela empieza en la atención al parto y la atención a la madre. Más adelante empezamos con el control de los cachorritos y de sus vacunaciones. Con 50 días realizamos un test a los cachorros de manera que conozcamos su temperamento. Con ello podemos ubicar al cachorro en un entorno y una familia lo más apropiada posible para dicho cachorro. Lo más importante es que el cachorrito participe en todas las actividades del día a día y sea un miembro más de la familia. Pedimos a los educadores que enseñen a los cachorros una serie de órdenes básicas muy sencillas que se enseñan además en positivo. Que son sienta, échate, junto, ven aquí, quieto y también la orden de hacer, sus necesidades a la orden. Y luego también les pedimos que enseñen al cachorro a comer a la orden del silbato. Es muy importante que desde pequeño les enseñemos a utilizar el transporte público. Tener a Chopo y a Cobo en casa ha sido maravilloso. Les han enseñado unos valores a los niños de generosidad, de saber que no se va a quedar en casa, pero van a ayudar a una persona a poder ir a trabajar, a hacer su vida sin tener ningún tipo de barrera. Salen a entrenar, los cepillamos, los revisamos, jugamos con ellos. Con el cepillado vamos a conseguir tres principios básicos. En primer lugar, generar vínculo con nuestro amiguete. En segundo lugar, vamos a intentar detectar cualquier posible patología que pueda sufrir. Y en tercer lugar, vamos a reforzar lo que son las órdenes de obediencia básica. Son cuatro las bases del adiestramiento del perro guía. Por una parte estaría el instinto de autopreservación del perro, que es la parte natural. También la voluntad de agradar. El perro que seleccionamos es un perro con disposición a agradar en el trabajo. Tendríamos también la obediencia. Y por último, lo más importante desde el punto de vista de herramienta, el arnés. Nosotros lo que hacemos en el entrenamiento es darle una base muy importante de obediencia. Y luego le enseñamos diferentes aspectos, como son, por ejemplo, los obstáculos. El perro tiene que esquivar el obstáculo, no solo para él, sino también para la persona que va con él. Y eso se les enseña con mucho cariño y enseñándoles lo que es un obstáculo y mostrándoles el camino por donde tiene que ir. A posteriori, él lo acaba haciendo solo. A la hora de cruzar una calle, el perro lo que tiene que hacer es pararse en el bordillo. Y el ciego lo que hace es escuchar si viene en coche o si no y le da la orden de cuándo cruzar. Un perro guía tiene que ser un perro muy bien educado porque entra en todos los sitios públicos y porque va guiando a alguien que no ve. Forma parte de un equipo. Va con el ciego a todas partes y disfruta de ese trabajo de ir con él. Los primeros momentos, cuando llegas aquí, pues estás con la inquietud y el entusiasmo de saber qué perro te van a entregar. Son unos momentos muy emocionantes, pues cuando te dicen el nombre del perro, la raza y cuando nos hicieron entrega del perro. Estoy haciéndome un poco con ella, a moverme con ella, a ver cómo camina, a que ella también sepa cómo voy yo. Y el acoplamiento me está resultando muy sencillo. Conseguir que una persona ciega se mueva, recorra las calles de cualquier pueblo, ciudad, de forma totalmente independiente y segura, tan solo con la ayuda de un perro guía, es una labor de la que nosotros nos sentimos muy orgullosos. Y esto es lo que hacemos aquí, en la Fundación 11 del Perro Guía. Las seis horas que dura mi horario en la universidad, pues se queda tumbado, tranquilo, relajado. O sea, solo faltaba que los aminaran a él. Para mí supuso una gran independencia cuando estaba trabajando, ahora mismo estoy jubilada, y sobre todo una movilidad mucho más ágil. Poder engancharte a él para llevar a tu hija a la guardería, para entrar en la pista, para conseguir éxitos, éxitos muy bonitos en tu vida. Y todo lo más importante, un futuro extraordinario. Desde sus inicios, la Fundación 11 del Perro Guía ha conseguido que miles de personas ciegas mejoren su movilidad, gracias a la excelente preparación y entrega de sus perros. Unos animales que disfrutarán de una vida plena, y que llegado el momento de la jubilación, permanecerán junto a sus dueños, disfrutarán de una nueva familia, o regresarán a la Fundación, donde los recibiremos con el mismo cariño con que les vimos crecer. Fundación 11 del Perro Guía. Siempre caminando juntos. Fundación 11 del Perro Guía. 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 Gracias por ver el video.